Vinimos hoy hasta aquí acompañados con compañeros del Grupo Callao con la idea de venir a hablar con los compañeros, hablar un poco de lo que le está pasando a la Argentina, de la preocupación que tenemos sobre nuestro presente y la necesidad de encarar los días que se vienen, el tiempo que se viene trabajando juntos. Es algo que venimos haciendo con el grupo desde hace ya un tiempo, recorrer provincias, incentivar a todos a trabajar juntos en unidad, creemos que el gobierno definitivamente está representando y llevando adelante políticas muy nocivas para el país y que tenemos que ser capaces de juntos construir una alternativa, así que estuvimos en La Rioja, estuvimos en Chubut, ahora nos toca estar aquí, en una semana vamos a estar en Neuquén y bueno, la idea es tratar de colaborar para que entre todos podamos ayudar a lograr la unidad y generar una alternativa para el futuro. En donde se ha dicho que diversa corriente del peronismo está trabajando justamente en la área de la unidad, ¿esto es posible y lograr conseguir un candidato para enfrentar a la parte del año que viene? Yo creo que cada día es más clara la necesidad de la unidad, parecía algo muy lejano y hoy en día cada vez se expresan con más claridad las voces que dicen que hace falta que estemos juntos y unidos. Y yo creo que poco a poco vamos caminando hacia un lugar de confluencia, ahora que confluyamos en un único espacio no quiere decir que tengamos un único candidato, capaz que hay que debatir y que la gente resuelva quién es el mejor candidato que pueda representar al peronismo, lo que sí necesitamos es que la oposición esté unida y para unirse es necesario fijar una serie de reglas básicas y después si no nos ponemos de acuerdo en el candidato, invitar a los ciudadanos que elijan, los ciudadanos opositores, que elijan quién es el mejor candidato que los pueda representar. Gioja dijo hace poco en la radio en la que yo trabajo que propondría un gran paso nacional, ¿qué opinión le merece? Bueno, es la solución, digo, si no nos ponemos de acuerdo la solución es que opine la gente, esto que yo digo que la gente decida quién es el mejor candidato es la paso y yo comparto mucho y hay que ser muy generosos y hay que hacer una paso donde todos intervengan y donde todos tengan representación, sin pisos, sin límites, que todos puedan participar. ¿De quién? No, si yo me pongo a hablar de candidaturas hoy, estaría postergando lo que creo que es más necesario que es trabajar por la unidad, ya habrá tiempo para hablar de candidaturas. ¿Y cuál crees que en todo caso sería la línea del peronismo que tiene más posibilidades de imponerse a cambiarnos en una... No, yo creo que la oposición unida es la que puede vencer, no es ni un espacio ni otro. Nosotros ya verificamos, como dije alguna vez, que con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede y que no podemos seguir en la lógica de que cada uno pruebe suerte solo. Que tenemos que tratar de unir fuerzas y tenemos que ver cómo ganar. Cristina sin duda es un personaje muy importante en este espacio porque es objetivamente la persona más votada en la Argentina del presente. Entonces no se puede prescindir de ella. Y yo que tengo la posibilidad de hablar cotidianamente con ella, me doy cuenta que ella advierte la importancia de que las fuerzas opositoras se unan y ofrezcan una solución. ¿Y usted con qué línea se siente más representado, con un oficialismo más dialoguista como el de octubre o con uno más confrontativo al gobierno como puede ser? Yo reivindico en la política la idea del diálogo, yo no creo que el diálogo sea algo nocivo en la política. A mí no me gusta, una cosa es dialogar y otra cosa es hacerse cómplice de alguien. El diálogo es bienvenido sea, pero el diálogo también supone que uno marque con firmeza las posiciones que tiene. Yo puedo plantear mi posición distinta a la tuya, pero respetarnos y ser firmes. A mí no me gusta esa lógica que dice que en pos de la gobernabilidad uno tiene que hacer lo que el gobierno manda. Esa lógica la detesto. Yo creo que Juan Manuel, con quien siempre tuve una buena relación personal, hoy en día tiene más vocación de representar algo distinto a lo que siempre representó el peronismo. Ahora, tampoco es muy importante saber con quién me siento más cómodo yo, porque lo importante es quién nos representa mejor a todos. Y hay que tener respeto por todos, yo insisto en este punto. Venimos de muchos años de desencuentros, de discusiones, de debates, de peleas, donde todos nos maltratamos, nos llamamos de las peores formas, nos calificamos de traidores, de obsecuentes, dar vuelta a esa página y empezar otra vez. Todos son necesarios, todos son valiosos. Y bueno, si alguno se cree con capacidad de ser candidato, que se ponga al mérito social y que la gente decida si es o no el mejor candidato. ¿Cómo lo ve más? Después de Cristina, dentro del espacio del peronismo, más es el candidato que más votos tiene, sin ninguna duda. Está lejos de Cristina, pero es el que más votos tiene. Y a mí me parece que su presencia en un espacio común sería muy importante. Es lo que yo siempre creo. Hablo también con él mucho y espero que él lo entienda. Me doy cuenta que sus propios compañeros se lo están reclamando, por lo que veo que pasa en su bloque. Es un lanzamiento anticipado, Fernando Fernández. Hablemos de Felipe Solá o Pichetto, ¿qué opinión de Mereza? Son dos amigos míos. Felipe es un amigo de muchísimos años. Gente que puede crearse legítimamente con autoridad. Ser presidentes. Y está bien. Yo no estoy para censurar a nadie. No soy quien para censurar a nadie. Puedo tener más cercanías con unos, más diferencias con otros. Pero todos merecen respeto y eso es lo que yo intento que nos acostumbremos. A que nos respetemos. Aún cuando tenemos mejores opciones o mejores alternativas. Cada uno de nosotros. ¿Cómo va a dar la decisión por el presupuesto? ¿Cómo va a dar la decisión por el presupuesto? Y veo mal el presupuesto. Veo mal el presupuesto como veo mal la economía. El presupuesto es un presupuesto ficticio que habla de una Argentina que no existe y que se fija objetivos que nunca se cumplirán. Y entonces lo que Macri necesita es mostrarle al fondo que tiene una ley de presupuesto y dentro de no mucho tiempo más el fondo le dirá no cumpliste tu ley de presupuesto. Y ahí estaremos de vuelta padeciendo. Me hubiera gustado más que Macri con responsabilidad e hiciera un presupuesto que se pudiera cumplir. Y que no hiciera un presupuesto que es un cálculo matemático que poco y nada tiene que ver con la realidad. En esa opinión, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cómo terminaremos el año económicamente? Mal. Nosotros estamos entrando en un proceso recesivo que todavía no alcanzó su mayor dimensión. Y eso se va a profundizar con el correr de los meses. Y lo que me preocupa es que ya hay mucha gente en una situación muy complicada. Y que esa recesión solo va a complicar mucho más la situación de esa gente. Yo tengo una gran preocupación por eso. Una gran, una gran preocupación. ¿En las responsabilidades con las provincias que mencionaron que no se ha ocurrido? En las provincias están viviendo una situación tremenda. Tremenda. Y ustedes acá en Misiones tienen dentro de todo la suerte de tener un escenario político medianamente ordenado. Pero en otros lugares además se suma el desorden político. Las provincias están padeciendo muchísimo. Muchísimo. Porque gran parte del ajuste es sobre las provincias. Estuvo ciencias en los cuadernos. ¿Cómo ve la elección de la justicia? Las causas de los cuadernos eran una extraordinaria oportunidad que tuvo la justicia para descubrir de una vez y para siempre cómo funciona la carterización de la obra pública en Argentina. En este caso en la Nación, pero podría haber ido provincia por provincia a investigar. Porque es un problema estructural de la Argentina. Y también de cómo funcionarios se prestan a eso para corromperse. Pero me parece, ustedes saben que yo enseño derecho penal en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años, con lo cual cuando me preguntan estas cosas no puedo dejar de atender los aspectos penales y procesales. Y la verdad es que me parece que la causa es un desastre procesalmente llevado. Un desastre repleto de nulidades. Que lo único que le va a quedar a la gente es la misma sensación que me va a quedar a mí. Que pena que perdimos la oportunidad. Teníamos la oportunidad de detectar casos de corrupción donde estaban corruptores y corrompidos identificados y por las falacias procesales que han cometido, las falencias procesales que se han visto, podemos perder todo eso. Es una causa además que con enorme empeño intenta involucrar a Cristina Kirchner en un lugar donde nadie la involucra. Y creo que en pos de ese objetivo han dañado muchísimo la objetividad de la investigación. ¿La figura del arrepentido cómo la ve? ¿O el uso que se está dando? Yo nunca estuve de acuerdo ni con esa ley. Fue en su momento una enorme discusión que yo tuve personal, en buenos términos con Sergio Massa. Nunca estuve de acuerdo con esas lógicas. Pero además la ley del arrepentido, que es ley, más allá de que me guste o no me guste, exige cosas que no se han cumplido. Por ejemplo, la ley del arrepentido exige que cuando se le toma declaración a quien se arrepiente, hay que filmarlo o grabarlo. Y eso se pide precisamente para garantizarnos que no exista sobre el que se arrepiente algún tipo de presión que le esté haciendo decir lo que no quiere decir. Y a mí me preocupa mucho porque mucha gente, entre ellos Fontevecchia, anda diciendo que los empresarios dicen que fueron presionados para decir lo que dijeron. Entonces, eso sí me preocupa mucho, porque entonces eso habla de la calidad de este procedimiento. La ley lo que exigía era que a cada arrepentido, en el momento de prestar su declaración de arrepentimiento, lo filmen. Nada de eso existe. Cuando ayer Máximo Kirchner pidió que le muestren las filmaciones, no es que dudaba, no dudaba, como muchos se interpretaron, es que dejó en evidencia cómo se violentó la ley del arrepentido. ¿La prisión es preventiva? La prisión preventiva es un instituto que tiene el derecho a procesar argentino que objetivamente hay que usarla con criterio restrictivo, porque con la prisión preventiva se está deteniendo anticipadamente una persona cuya culpabilidad no se ha aprobado. Y yo creo que en la Argentina de Macri eso se ha convertido en una regla, que todo aquel que está involucrado en una causa y viene del gobierno anterior termine preso anticipadamente con la prisión preventiva. Que una persona esté procesada y en libertad no quiere decir que sea inocente. Y que una persona esté privada de la libertad no quiere decir que sea culpable. Entonces me parece que la justicia debería revisar cómo funciona eso, porque no está funcionando bien. Y todo empezó con una prisión preventiva aplicada sobre alguien con el único propósito de sacarla del escenario político, y fue el caso Milagro Sala. Que para muchos de nosotros es un caso lejano que ocurre en Jujuy y que por eso no hay que preocuparse. Para muchos porteños y para mucha gente de otras actitudes del país. Pero la verdad es que debemos preocuparnos mucho, porque hace 3 años una persona está detenida con proceso y sin condena. Y eso habla de cómo la justicia utiliza las prisiones preventivas para sacar del medio opositores. Fue una práctica que empezó con Milagro Sala y que se ha extendido muchísimo. Y eso es muy dañino para el Estado de Derecho. Cuando yo digo estas cosas no estoy defendiendo ni a Milagro Sala, ni a Cristina Kirchner, ni a nadie. Estoy hablando de cómo se vulneran las reglas del Estado de Derecho.